Muchachos, bienvenidos al quinto resumen de fichajes, salidas y rumores de los equipos colombianos para lo que será el segundo semestre del 2024. Ya saben que como es costumbre desde hace mucho en este canal, les traigo toda la información sobre los movimientos que están surgiendo y todo lo que rodea al mercado de pases está a punto de terminar. Así que si no se quieren perder nada sobre el mercado de fichajes de su equipo favorito, se pueden suscribir al canal que es totalmente gratis y activar la campanita de notificaciones en la opción todas para que les llegue la notificación apenas publiquen los videos. Por último, tampoco olviden mirar el comentario fijado donde les dejaré el link del video más actualizado que tenga sobre fichajes con las últimas novedades y las últimas noticias. Y nada más que decir señores, vamos con el resumen. Iniciamos este resumen hablando del campeón de Colombia, que ya confirmó los fichajes de Larry Vásquez, volante que salió de Millonarios, Johan Bocanegra, volante que salió del Junior, Cristian Zapata, delantero que salió del Vitoria de Brasil, Fran Castañeda, volante que llega de Independiente Santa Fe y Andrés Ponce, delantero que llega del Fútbol de Rusia. En cuanto a salidas, tenemos confirmadas las de John Emerson Córdoba, Emanuel Zaguer, Daniel Mosquera, Juan David Rodríguez y Isabel Martínez. En rumores, se ha hablado de Adalberto Peñaranda, delantero que milita en el Sarajevo de Bosnia, con el que están muy cerca de llegar a un acuerdo, y Daniel Londoño, lateral izquierdo que salió del Medellín, con el que se enfrió la negociación, que en su momento estuvo muy cerca de cerrarse. Hablamos ahora de Independiente Santa Fe, equipo que a falta de confirmación oficial y exámenes médicos ya tendría su primer fichaje, como lo es Harold Santiago Mosquera, extremo izquierdo compasado en Millonarios, que llega libre del fútbol de Grecia y firmó hasta diciembre del 2025, con posibilidad de extensión. En salidas, se confirmaron las de Daniel Moreno, Gerson González y Fran Castañeda. Por parte de rumores, tenemos únicamente el nombre de Kevin Viveros, delantero de la equidad, por el que Santa Fe sigue interesado, a pesar de que el conjunto dueño de sus derechos, o sea el Sarajevo de Bosnia, le ha rechazado dos ofertas enviadas. Recordemos que también está en la pelea con Nacional por lograr ese fichaje. En posibles salidas, tenemos la de Julián Millán, que todavía tiene interés de varios equipos en el exterior, y Juan Pablo Zuluaga, con el que están dialogando para definir su continuidad. En el Independiente Medellín, ya se confirmaron los fichajes de Luis el Chino Sandoval, delantero que llega del Real Cartagena y firmó por tres años con el poderoso, Gerson González, extremo derecho de Santa Fe, que llega en condición de préstamo por un año con opción de compra, y Gerson Mosquera, lateral derecho de Newell's de Argentina, que llega cedido por un año con opción de compra, pero cabe resaltar que el jugador tiene una sanción por dopaje, por lo que no podrá jugar hasta el 22 de agosto. En cuanto a salidas, se confirmaron las de Jaime Peralta, Anderson Plata, Jairo Moreno, Daniel Londoño y Luis Manuel Orejuela. En cuanto a rumores, se ha hablado de Omer Martínez, volante del Junior de Barranquilla, que llegaría en condición de préstamo con opción de compra, y Junior Hernández, lateral izquierdo del Tolima, por el que hasta el momento los números son muy lejanos, pero se confirmó el interés. En el equipo volcánico, ya se confirmaron los fichajes de Juan Esteban Franco, lateral derecho del Deportivo Cali, que firmó su contrato por dos años, Mauricio Castaño, lateral izquierdo que salió del Once Caldas, Gustavo Torres, extremo derecho que también salió del Once Caldas, Daniel Moreno, extremo derecho que regresa luego de su paso por Santa Fe, y José Cuenú, defensa central que salió de Águilas Doradas. En cuanto a salidas, se confirmaron las de Gustavo Brito, Santiago Gómez, Ederson Cabezas y Gerson Malagón. Por parte de rumores, tenemos los nombres de Omar Albornoz, extremo izquierdo que salió del Junior, Jorge Soto, arquero de la América, y Ricardo El Caballo Márquez, delantero del Bucaramanga. En el equipo embajador, ya se confirmó el fichaje de Radamel Falcao García, delantero que firmó por seis meses con posible extensión de contrato por objetivos cumplidos. Félix Charrupí, extremo izquierdo que salió de Nacional. Daniel Mantilla, extremo izquierdo que firmó a préstamo con opción de compra desde el Deportivo Cali hasta junio del 2025. Juan José Ramírez, volante de Orso Marzo, que firmó hasta junio del 2027. John Emerson Córdoba, extremo derecho del Bucaramanga, que llega cedido por un año con opción de compra. Giovanni Welch, volante de la selección panameña, que llega en condición de préstamo hasta junio del 2025. E Iván Arboleda, arquero que llega libre de la Liga de Chipre, por un año con opción de compra. Asimismo, a falta de confirmación oficial y exámenes médicos, se le sumaría Sergio Mosquera, defensa central que salió de Atlético Nacional y que firmará por un año con opción de compra. Y Kevin Palacios, lateral izquierdo de Fortaleza, que también llegará cedido hasta junio del 2025. En cuanto a salidas, tenemos confirmadas las de Emerson Rodríguez, Óscar Vanegas, Beckham Castro, Júber Quiñones, Ramiro Brochero, de Guard Victoria, Juan Carvajal y Larry Vásquez. En el Deportivo Cali, ya se confirmó el fichaje de Hernán Torres, quien será su nuevo director técnico. Y a falta de confirmación oficial y exámenes médicos, se le sumaría Fabián Biafara, lateral derecho que salió de la equidad y que firmará por un año con el equipo verde y blanco. En cuanto a salidas, tenemos las de Juan Esteban Franco, Lautaro Villegas, Juan Castilla, Adrián Palacios, Humberto Acevedo y Joaquín Papaleo. Por parte de rumores, tenemos los nombres de Anderson Plata, extremo derecho que salió del Medellín, Michael Rangel, delantero que salió de la Alianza Fútbol Club, y Miguel Ángel Murillo, delantero del Real Cartagena. En el cuadro barranquillero, ya se confirmaron los fichajes de Andrés Colorado, volante que salió del Necaxa de México y que llega en condición de préstamo por un año con opción de compra, Yanni Quintero, volante del Deporte Esquindío, que también llega a préstamo, y John Lerma, lateral derecho del Atlético Vila, que de igual manera llega cedido por un año con opción de compra. Por otra parte, también se les podría sumar John Navia, lateral izquierdo del Barranquilla Fútbol Club. En cuanto a salidas, tenemos las de Johan Bocanegra, Vladimir Hernández, Brian Ceballos, Walmer Pacheco, Fabián Cantillo, Omar Albornoz y Omer Martínez. En cuanto a posibles salidas, seguimos teniendo la de Gabriel Fuentes, que todavía sigue teniendo interés de varios equipos en el exterior. Y en cuanto a renovaciones, se confirmó la de Carlos Baca, quien extendió su vínculo hasta junio del próximo año, con posible extensión por objetivos cumplidos. En el Deporte Estolima, ya se confirmaron los fichajes de Gustavo Adrián Ramírez, delantero del Morelia de México, que regresa al equipo luego de dos años y firma hasta junio del 2025. Andrés Arroyo, volante que llega libre en condición de préstamo por un año con opción de compra. Y Franco López, delantero de Progreso de Uruguay, que firmó su contrato hasta junio del 2025. En salidas, tenemos solamente la de Lucas González y César Haider. En posibles salidas, seguimos teniendo la de Jason Guzmán, que tiene varios equipos interesados en el exterior, Brian Hill, que también podría irse al fútbol del exterior, y Junior Hernández, que tiene posibilidades de ir al Independiente Medellín y seguramente no siga en el equipo. En el América de Cali, ya se confirmaron los fichajes de Jorge El Polilla da Silva, quien será su nuevo director técnico, Felipe Gómez, extremo de Torrense de Portugal, que llega en condición de préstamo por un año con opción de compra, Gerson Candelo, lateral derecho que salió del Criciúma de Brasil y que firmó hasta junio del 2026, y Eder Álvarez Valanta, volante que llega procedente del Brujas de Bélgica y firma por dos años con el Escarlata. Asimismo, a falta de confirmación oficial y exámenes médicos, tenemos los fichajes de Dubán Vergara, extremo izquierdo con el que ya tienen un acuerdo verbal y está muy cerca de acordar su regreso al equipo Escarlata. Y Jason Quiñones, defensa central de Águilas Doradas, que en principio iba a firmar hasta junio del 2027, pero el equipo de Río Negro ha cambiado de manera constante las condiciones, por lo que aún no se ha cerrado la negociación. En salidas, tenemos confirmadas las de César Farías, Eduard López, Víctor Ibarbo, Gastón Sauro, Edwin Cardona, Luis Elniche Sánchez, Andrés Sarmiento y Michael Barrios. En posibles salidas, tenemos las de Sneijder Mena, Yalistón Martínez, David Contreras y Jorge Soto. En el Grande Matecaña, ya se confirmaron los fichajes de Luis Fernando Suárez, quien será su nuevo director técnico, Sebastián Acosta, volante que salió de Alianza y que firma hasta junio del 2026, Sebastián Urrea, defensa central de Leones, Juver Quiñones, extremo derecho de millonarios que llega en condición de préstamo por un año y Fernando Uribe, delantero que salió del retiro para regresar al equipo matecaña. En cuanto a salidas, se confirmaron las de Leonel Álvarez, Santiago Gómez y Ewil Murillo. En posibles salidas, tenemos las de Alejandro Piedradita, quien está siendo seguido por varios equipos en el exterior, Ederson Moreno y Jordi Monroy. En el blanco blanco de Manizales, ya se confirmaron los fichajes de Joel Contreras, extremo izquierdo de Alianza, que llega en condición de préstamo por un año con opción de compra, Jesús Hernández, delantero que llega procedente del Deportivo Táchira y Michael Barrios, extremo derecho de la América, que firmó por seis meses su contrato. Asimismo, a falta de confirmación oficial y exámenes médicos, se les uniría Jeffrey Zapata, extremo izquierdo del Cúcuta Deportivo, y Lucas Ríos, volante argentino, que también llega proveniente del Cúcuta Deportivo. En salidas, tenemos las de David Lemos, Gustavo Torres, Mauricio Castaño y Billy Arce. Por parte de rumores, tenemos únicamente el de Anderson Plata, extremo derecho que salió del Medellín. En posibles salidas, tenemos la de Daniel Quiñones, con el que se busca rescindir el contrato. Y ya para finalizar, hablamos de Atlético Nacional, equipo que ya confirmó los fichajes de Edwin Cardona, volante que salió de la América de Cali, firmando su contrato hasta junio del 2025, con posibilidad de extenderse si se cumplen algunas condiciones. Juan Manuel Zapata, volante que salió de Atlas de México. William Tecillo, defensa central que salió del León de México y firmó hasta junio del 2025. David Ospina, arquero que firmó por dos años. Andrés Sarmiento, extremo izquierdo de la América, que firmó hasta junio del 2027. Jormann Campuzano, volante de Boca Juniors de Argentina, que llega cedido por un año con opción de compra. Y Dairon Asprilla, extremo derecho del Portland Timbers de la MLS, que firmó hasta junio del 2026. En cuanto a salidas, se confirmaron las de Eric Ramírez, Neider Moreno, Santiago Rojas, Edwin Torres, Sergio Mosquera, Agustín Wallace, Daniel Mantilla, Carlos Sierra, Oscar Perea y Jefferson Duque. En cuanto a rumores, tenemos los nombres de Juan José Córdoba, extremo derecho del Deportivo Cali, con el que ya tienen un acuerdo verbal sobre sus términos personales y esperan concretar la negociación con el azucarero para que pueda firmar por tres años. Roger Martínez, delantero de Racing de Argentina, al que ya le enviaron otra oferta con el salario que solicitó, y se está a la espera de su respuesta. Y en caso de no concretarse, Nacional ya tiene diálogos con Alfredo Morelos, delantero del Santos de Brasil, que sería la primera opción si se cae lo de Roger. Y a propósito, están próximos a enviarle una oferta. Por otra parte, tenemos a Kevin Viveros, delantero de la equidad, que llegaría como suplente de alguno de los mencionados anteriormente, aunque recordemos que Santa Fe también está en la pelea por su fichaje. Y ya para finalizar, en cuanto a posibles salidas, seguimos teniendo la de Bernardo Espinosa y Agustín Cano. Y bueno muchachos, hasta aquí el resumen del día de hoy. Espero que les haya gustado bastante, espero que se hayan informado. Recuerden que se pueden suscribir al canal si no se quieren perder nada sobre el mercado de fichajes de su equipo favorito. Ya está por finalizar, pero todavía siguen habiendo noticias, así que acá trataremos de siempre estar actualizados. Entonces no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones en la opción todas para que no se pierdan ningún video. Y tampoco olviden mirar el comentario fijado, donde les dejaré el link del video más actualizado que tenga con las últimas novedades y las últimas noticias. Y nada más muchachos, espero que comenten mucho en la caja de comentarios y nos vemos hasta la próxima. Adiós.